muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecrán al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centrarme y blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar un mente acerca de wirex y es que ya sabéis que la promoción final de invitar amigos finalizaba el 1 de septiembre y tenemos una nueva promoción y por lo tanto vamos a pasar a comentarlo porque wirex siempre da muy buenas promociones en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de ganar 15 euros en vxt que es la criptomoneda de wirex que se puede vender al momento por euro vale en la descripción del vídeo es a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí os pedirá ya ir rellenando el formulario vamos siguiendo los pasos y listo y a continuación nos vamos a centrar sobre todo en ver qué es lo que nos piden para ganar 15 euros vale bueno en la descripción del vídeo os dejo también un enlace hasta aquí para que podáis ver las condiciones pero es muy sencillo quieres contarle a tus amigos sobre wirex pues muéstrale lo que se pierde antes del 19 de septiembre por lo tanto esta promoción dura hasta el 19 de septiembre y podréis ganar 15 vale todo lo que tiene lo que tu amigo tiene que hacer es verificar su cuenta y realizar una compra de criptomonedas de al menos 40 euros es decir verificar cuenta y compra de 40 euros pueden hacerlo con su tarjeta de crédito débito o transfiriéndola desde una billetera cripto y criptográfica externa por ejemplo podemos depositar 40 euros en bitcoin y comprar criptomonedas y con eso vale y consigan los abordó y tal 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 pues esto es un poquito más sencilla que la anterior vale aquí tenemos los términos condiciones y demás hasta el 19 de septiembre como digo en la descripción del vídeo tenéis un enlace lleva hasta aquí ponemos país email contraseña aceptamos los términos continuar vamos siguiendo todos los pasos que nos van a ir indicando vale y a partir de ahí pues podremos acceder en nuestra cuenta de de wirex con la dirección de correo electrónico y la contraseña que previamente hayamos escogido una vez que lo hayamos hecho todo pues más o menos nos queda una cuenta similar a la que tengo yo por aquí que pues será muy sencillo aquí podemos ordenar la tarjeta porque hay en tarjeta aquí podemos ver las criptomonedas que tenemos que hay temas aquí podemos invitar amigos y familiares y bueno es muy sencillo no tiene mayor misterio como digo vale lo que se imaginemos que queremos comprar por ejemplo bitcoin pues le daríamos añadir fondos vale o intercambiar cuando ya tuviéramos aquí el dinero etcétera no tiene mayor misterio vale y si tuvierais cualquier problema cualquier duda lo que fuera pues me podéis dejar como siempre un comentario en la descripción del vídeo yo os ayudaré encantadísimo nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós